...de ampliación de noticias y vamos a conversar ahora con la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, la señora Paola Bustamante, a propósito, José María Fernando, de una situación positiva, porque esta semana el programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas ha destacado a nuestro país como un ejemplo de inversión en personas en situación de pobreza. Ha hecho énfasis en las Naciones Unidas a través de su programa Mundial de Alimentos en el programa Hally Warma, pues es visto, dice la ONU, como un ejemplo en la región por ser un programa de alimentación escolar de cogestión. Señora Ministra, buenos días y bienvenida. Buenos días, ¿cómo están? Ricardo, Fernando, José María, buenos días. ¿Qué tal, Ministra? Buenos días. Bueno, ¿cómo toma usted este reconocimiento cuando todos conocemos lo ambicioso, lo bueno que resulta para los chicos este programa, pero también entendiendo que ha tenido que superar algunos inconvenientes, ¿no? Este es un reconocimiento que viene de fuera. Sí, efectivamente lo tomamos de manera bastante positiva y alentadora, ¿no? Porque efectivamente el programa está entrando este año, 2015, en su tercer año, le llamamos el año de la consolidación, donde las diferentes entidades internacionales, organismos de cooperación internacional, han estado expectantes sobre cómo se desarrolló el programa, viendo principalmente el reto que asumimos en el año 2013, de iniciar con más de 2.600.000 niños de atención, y hoy día estamos en 3.100.000, y buscar una alimentación de calidad, pero sobre todo, implementar un derecho considerado en la Ley General de Educación, que es el derecho a la alimentación escolar en inicial y primaria. El reto obviamente continúa, al PMA estamos trabajando con ellos para que nos ofrecen asistencia técnica y han revisado, y eso es importante compartirlo con los padres de familia que nos están escuchando, han revisado los valores nutricionales de los alimentos de Jalí Warma, hemos trabajado con ellos en las tablas, y obviamente notan y denotan que estamos haciendo todos los esfuerzos, en primer lugar para cumplir el objetivo de Jalí Warma, y lo ha señalado también el Ministro de Educación estos días. El contribuir a mejorar la calidad de la atención a través del alimento, principalmente el desayuno, la atención en el niño cuando llega a la clase, y sobre todo para contribuir a mejorar los aprendizajes. Estamos avanzando en ese proceso, hay un reconocimiento a nivel internacional, cuando hemos salido del país, efectivamente hay un reconocimiento a Jalí Warma, hemos estado el año pasado en la Feria Internacional de Slow Food en Italia con un reconocimiento importante, y eso ha hecho que para agosto de este año, Perú sea el que organice el encuentro de programas de alimentación escolar de América Latina y el Caribe. Por lo tanto vamos a estar aquí compartiendo esa experiencia con otros países. Y bueno, Ministra, rápido para culminar por mi parte, ¿qué les espera a los niños precisamente a partir del día de mañana que inician sus clases? Bueno, la educación pública comienza el 9 de marzo, Ricardo, y para el 9 de marzo tenemos ya un importante avance, comenzamos, como les comenté hace unos días, en diciembre el proceso ya tenemos aproximadamente un 70% de adjudicación a nivel nacional. Para este año hay dos temas importantes que destacamos para tranquilidad de los padres. Hemos incorporado un nivel de supervisión previo a la firma del contrato, lo que está haciendo que tengamos mucha más certeza, no solamente en tener expedientes y documentos que garanticen que cumplen los estándares de calidad, sino también visitamos las plantas antes de la firma. Eso está minimizando cada vez más el riesgo de incumplimiento. Y lo segundo está vinculado con que este año hemos dado el salto, que la receta de Jalí Warma, y en este caso puntual, de los bebibles, nosotros entregábamos envasos termosellados, leche con quinoa, kiwicha, maca, avena, que ustedes lo conocen, y en algunos casos tuvimos algunos problemas de inocuidad que hemos ido superando, como bien lo ha señalado. Para este año hemos invitado a la empresa, pequeña, mediana y grande, para que estas recetas sean incorporadas como un bebible industrializado, es decir, que pueda entregarse en una cajita Tetra Pak o en alguna otra solución que permita que venga ya a través de un proceso en fábrica que garantice inocuidad. Ya hemos logrado una adjudicación importante y por lo tanto esperamos que pronto las grandes empresas se sigan sumando y no solamente los niños de Jalí Warma tengan alimentación saludable, como lo mencionó la señora que estuvo anterior a esta entrevista. Este año la educación es mucho más saludable porque efectivamente estamos buscando loncheras saludables, alimentación saludable, una nutrición saludable para nuestros niños, no solamente los de Jalí Warma, sino también todos los niños del país que merecen tener oferta de alimentación, de leche con quinoa, con trigo, con kiwicha, con maca, que puedan llevarse a la escuela. Ministro, una de las razones por las que la agencia de la ONU dedicada a la alimentación destaca el programa Jalí Warma es por la cogestión que se practica en ella. ¿Puede decirnos una palabra sobre la cogestión entre el Estado y la sociedad? Sí, concretamente hay dos momentos de cogestión en el programa Jalí Warma. El primero, en el proceso de compra. El proceso de compra es un proceso desconcentrado. Compramos a través de comités de compra donde participa el gobierno regional, a través de, perdón, el gobierno provincial, la municipalidad provincial, a través del gerente de desarrollo social. Participa el gobierno regional, a través de un representante de la red de salud. Participan dos padres de familia en representación de los niños y participa el gobernador. Hay un primer momento con asistencia técnica de Jalí Warma, donde se analiza a través de las especialidades que tienen, pero los padres participan en el proceso y, por lo tanto, también se analizan esas ofertas que se presentan. Y en un segundo momento, cuando ya se adjudica y se firma el contrato, al momento de la entrega. La educación es un compromiso de todos. Y, por lo tanto, en cada escuela hay una comunidad educativa. Está el director, están los docentes y están los padres. En este segundo momento, se conforman comités de alimentación escolar, conformados por el director y dos o más padres de familia, que son los que reciben los alimentos. Y en el modelo raciones, que es la entrega directa del bebible con el sólido, en este caso el sándwich o el pan, reciben, lo prueban y lo entregan a los niños. ¿Por qué lo prueban? Porque, efectivamente, nosotros buscamos que todos los alimentos sean antes de consumidos por los niños. Y después de todas las etapas de supervisión, y aquí dejar claro que no es que le dejamos al padre de familia que sea el que controle la calidad del alimento, no. Nosotros hacemos todos los controles, pero cuando llega a la puerta de la escuela, le pedimos al padre de familia que lo pruebe, al director que lo pruebe. Y hay un segundo momento, los padres están muy comprometidos. Y en zona rural, las más alejadas, donde no podemos entregar raciones por las distancias y que se podrían malograr los productos, o a vinagrar en este caso, lo que hacemos es entregar productos para que ellos los preparen. Y los padres se organizan y preparan los desayunos y los almuerzos. Hay un ejemplo, un modelo de trabajo conjunto coordinado en beneficio de los niños. Ministra, ¿y la opinión de los chicos cuenta o no? ¿Les gusta o no les gusta? Pero, ¿cómo hacen para chequear si a los niños les gusta o no les gusta? Bueno, durante las visitas de asistencia técnica y supervisión, que es el equipo de Jalí Warma, se visitan las aulas cuando ellos están tomando los alimentos. Y al momento de tomar los alimentos, no hay forma que los niños nos engañen. Los niños se lo toman o no lo toman. Y por eso hemos ido, inclusive muchas veces, Chema, con cámaras y con medios de comunicación que puedan ver, efectivamente, que el niño... El niño no le van a decir, miren, tomen, tomen... Lenguaje corporal, formas de expresión de la cara. Eso es lo que va a decir. Los niños ponen las caritas si les gusta o no. Y por lo tanto hemos visto a nivel nacional que los niños reciben con mucho grado. ¿Por qué? Porque los alimentos están siendo variados. Cuando hablamos de leche con quino, hablamos de leche con quino un día, leche con kiwicho otro día, leche con masa, leche con avena. Interesante. Y hay una variedad en la alimentación. Obviamente, un llamado este año nuevamente a la empresa. A la empresa privada de nuestro país, sea pequeña, grande o mediana, que está presentándose, que ha ganado los concursos con Jalí Huarma ya para atender a los niños del 9 de marzo. Correcto. La responsabilidad. El doble compromiso. Son niños peruanos, niños que están en diferentes partes del país, que requieren de este programa social como implementación de un derecho. Si no es un asistencialismo, es implementar un derecho en la Ley General de Educación y el concurso de todos. Estamos invirtiendo este año 1.400 millones en alimentación escolar. 1.400 millones. Por lo tanto, eso requiere, evidentemente, un conjunto de un trabajo compromiso de padres, familia, de comunidad educativa y de empresa privada. Finalmente, Ministra, para terminar, el tiempo nos ha ganado lamentablemente, tenemos en el mes de agosto un séptimo seminario internacional cuyo lema es hacia el fortalecimiento de una alimentación escolar saludable y segura. Lo organizan ustedes con otras instituciones nacionales e internacionales. Así es. ¿Qué se persigue con eso? A raíz de este reconocimiento que hace el Programa Mundial de Alimentos y que nos vienen invitando durante estos años a diferentes foros internacionales para compartir la experiencia de Jalí Warma sobre fortalezas, sobre mejoras, sobre retos que se tienen. Se le planteó al Perú el año pasado el ser la sede del seminario de alimentación, de Programa de Alimentación Escolar este año, y por lo tanto, van a venir de diferentes partes de América Latina y el Caribe las entidades estatales que brindan alimentación escolar para compartir experiencias, lecciones aprendidas y nuevos retos en común. ¿Por qué? Porque hay otros países que tienen Programa de Alimentación Escolar que tienen años y que están viendo en Jalí Warma una opción de mejora de sus programas de alimentación porque obviamente cuando uno estandariza llega un momento en que los niños se hastían de la alimentación. Puede ser el mejor alimento que llega empacado y se entrega todos los días al niño, pero el niño ya no lo consume. Entonces, aquí tenemos un tema en nuestro país con Jalí Warma y es que anualmente estamos mirando las recetas, buscando mejorar su valor nutricional pero también diversificándolas. Por lo tanto, ese es un tema que llama mucho la atención, es un reto enorme, nos dicen, bueno, es muy difícil, es muy complejo, es complejo, es difícil, pero hemos comenzado, hemos enfrentado los retos y para este año estamos consolidando el programa. Ministra, gracias por haber participado en el programa. Muchas gracias a ustedes. Muy amable, hasta luego. Buenos días. Hasta luego. Hasta luego.